¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Alicante Actualidad. Estos días se cumplen tres años desde las elecciones municipales de 2019 y falta casi exactamente un año para las próximas elecciones municipales de 2023. En 2019 se configuró un equipo de gobierno formado por Partido Popular y Ciudadanos, aunque ya venían gobernando desde un año antes que tomó la Alcaldía Luis Barcala, pero la primera legislatura juntos es esta en la que nos encontramos en estos momentos. Por eso hoy aquí en 12TV queremos hacer un análisis de si ha cambiado o no, o ha cambiado para mejor o no, la ciudad de Alicante en la gestión del Partido Popular y de Ciudadanos. Ha cambiado la ciudad, la imagen de Alicante es mejor, ha mejorado, somos más competitivos en turismo, en empleo, en innovación, en proyectos de futuro. ¿Han conseguido, Partido Popular y Ciudadanos, proyectar su modelo de ciudad durante estos tres años? Vamos a debatirlos, seguramente que habrá posiciones en contra y a favor, porque hoy tenemos a los portavoces concejales que vienen en representación de los seis grupos políticos que conforman el Pleno del Ayuntamiento de Alicante. Bienvenidos, comenzamos Alicante Actualidad. Y para comenzar, ya ven, en esta mesa, en esta nueva mesa que hemos estrenado en esta temporada aquí en 12TV, ya tenemos a los seis representantes de cada uno de los partidos políticos. Les paso a saludar Mario Ortolá, portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Alicante. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Un placer, ¿cómo se llama, Andrés? A este otro lado está Vanessa Robero, que viene en representación de Unidas Podemos-Esquerra Unida del País Valencia. ¿Qué tal, Vanessa? Bienvenida. Muy buenas, encantada de estar aquí de nuevo. Gracias, Vanessa. Aquí tenemos a Antonio Manresa, portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Alicante. Antonio, bienvenido. Buenos días, Andrés, portavoz. Soy concejal de Cultura, lo que pasa que delegan en mis compañeros en mi. Es verdad, concejal de Cultura, portavoz del equipo de gobierno, eso sí, que ejerces la portavocía del equipo de gobierno. Gracias, Antonio, por estar con nosotros. Nacho Bellido, portaveu de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante. ¿Qué tal, Nacho? Pues encantado de estar así, encantado de tornar a debatre, que fea temps, que ya teníamos ganas. Fea temps y fea falta también. Fea molta falta. Molta falta. Hemos vuelto con estos debates, ya también, ya saben que hemos tenido una pandemia por en medio. Mari Carmen de España, portavoz del Partido Popular del Ayuntamiento de Alicante, bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, un placer volver a estar aquí. Y aquí a este otro lado está Miguel Millana, que es concejal del Partido Socialista, del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Alicante. ¿Qué tal, Miguel? Bienvenido. Encantado de estar con vosotros. Buenas veces. Nos hacíamos una pregunta inicial, ¿está mejor o peor Alicante? ¿Son los problemas de los ciudadanos los que realmente se debaten en los plenos del Ayuntamiento cuando ustedes están debatiendo largas horas cada mes en la sede municipal de Alicante? Pues vamos a comprobarlo. Hemos salido a la calle a preguntarle a la gente cuáles son las asignaturas pendientes, los problemas que a ellos les preocupan, las cosas importantes de Alicante. Les escuchamos y comenzamos con el debate. Según una encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas realizada en enero, en plena sexta ola, uno de los temas que más preocupaba a los españoles era la pandemia y la falta de recursos económicos para poder combatir todos los daños que había ocasionado. Solo por detrás de la crisis económica. En tercer lugar se encuentra el paro. Nosotros hemos salido aquí, a pie de calle, a pulsar la opinión de los alicantinos para conocer cuáles son los temas que más les preocupan. Aquí están las respuestas. Aparte de las entradas a Alicante que son un poco feas, o sea, la gente que entra por el aeropuerto se encuentran a rotondas de mierda, luego los barrios como Urbanova pues no tenemos ningún tipo de acceso, o sea, ni acceso a autobuses que nos traigan cada 20-15 minutos a Urbanova, o sea, como que estamos un poco desamparados. El aspecto que le damos a los turistas, que aquí vivimos más o menos del turismo y luego pues que muchos barrios de Alicante están un poco desangelados. Pues mira, uno de los que más me preocupan, porque hace poco me he caído en la calle, es que arreglen las aceras, sobre todo las que van con pendiente y que son zonas muy resbaladizas. La cuestión de la situación económica conforme está, del paro que hay, de cómo resolver todos estos problemas a nivel nacional que creo que son muy importantes. Pues me preocupan las obras que están haciendo ahora, las palomas me preocupan muchísimo porque antes el ayuntamiento aquí justo en la plaza Calvosotelo tenían unos palomares en los cuales se les ponía comida, medicación y estaban controladas. La contaminación de la playa mar, de eso estaba hablando ahora mismo, que el año pasado me pasó lo mismo, que me bañé en el postiguet y tengo una colitis. Me preocupa que las calles y todo estén limpias y ahora hay un pollón por la calle Navas y todo esto que están de reformas y esto, todo esto no se tenía que haber hecho con más tiempo para que llegue el verano y esté todo de maravilla para que la gente y los turistas vean un Alicante que sea muy agradable de ver y de pernotar aquí. Pues estos son algunos de los problemas, las preocupaciones de lo que hablan los alicantinos cuando se juntan en cafeterías o en casas con sus familiares o con sus amigos. Lo queríamos poner de referencia al principio del programa un poco para orientarnos sobre los temas importantes, seguramente que hay muchos más. Y ahora entramos ya en materia porque lo que queremos es iniciar el debate con una pregunta genérica. ¿En qué situación se encuentra Alicante? ¿Cómo estamos ahora mismo? Lo vamos a hacer por turnos y le vamos a dar un minuto a cada uno de nuestros invitados hoy. Empezamos por Mari Carmen de España, la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Alicante. Mari Carmen, traslada la pregunta. ¿En qué situación se encuentra Alicante? ¿Cómo estamos? Bueno, pues yo creo que nuestra ciudad, tras tres años de mandato, pues se encuentra en una fase de despegue y tras dos años de pandemia, donde estamos viendo cómo nos estamos recuperando con una previsión de 100 millones de euros para invertir en nuestra ciudad y que vienen de fondos propios del propio ayuntamiento. Yo solo hay que ver las cifras que hemos tenido de visitantes, cifras récord en Semana Santa, la previsión que tenemos para hogueras, para las fiestas de nuestra ciudad y los resultados que vamos a tener que van a superar los pre-pandemia. Y para eso, pues tenemos alguna ciudad preparada, con renovación de grandes contratas, con un porcentaje de satisfacción en limpieza bastante grande y con una transformación de ciudad que solo tenemos que ver las plazas, las calles, los restaurantes, las terrazas y los comercios para ver que Alicante está recuperando esa alegría. Muchas gracias, Mari Carmen de España. Primera exposición también para Miguel Millana, en representación del Grupo Municipal Socialista de Alicante. Miguel. Muchas gracias. Bueno, la política municipal es un ámbito que se presta como ninguno para acuerdos y más cuando se producen retos tan impresionantes como los que ha generado la pandemia y la crisis económica. Pero ¿qué ocurre cuando la filosofía política que imbuye al alcalde de nuestra ciudad es la de la confrontación y la del partidismo? Porque él es, antes que alcalde, es presidente del Partido Popular. Y ha hecho gala de esto y lo ha llevado a una situación de oposición a otros gobiernos. ¿Cómo está la ciudad? Pues evidentemente está influida por esta filosofía de mal gobierno, en mi opinión. Porque no ha gestionado adecuadamente los recursos. Inició con decir España no roba por los remanentes. Cuando ha tenido dinero de sobra, el problema es que no lo ha querido utilizar. Gracias, Miguel. Vamos a continuar por Antonio Manresa, el representante de Ciudadanos. Antonio, ¿en qué situación nos encontramos? Bueno, pues nosotros como estábamos en la oposición en la legislatura anterior, en el 2015, y entramos en el gobierno a partir del 2019, y hemos encontrado que evidentemente hemos tenido una pandemia durante dos años que ha paralizado no solo la ciudad, sino España y el mundo entero. Pero a pesar de ello, este gobierno y este grupo municipal ha estado trabajando de manera incansable, inclusive durante los momentos más duros de la restricción, justamente para que Alicante empiece a despegar, como decía María Carmen de España. Yo creo que en estos momentos está viendo la gente el esfuerzo que están realizando ambos grupos, en este caso también ciudadanos, a través de la imagen urbana que está haciendo el concejal, transformando la imagen urbana de la ciudad de Alicante a través de la Concejalía de Urbanismo, los eventos deportivos a través del concejal de deportes, el turismo, el trabajo que está haciendo mi compañera María Carmen Sánchez, no hablar sino de la última crisis de Ucrania, donde la concejala de inmigración puso todos los servicios de Pangea para justamente paliar estos problemas y a través de Cultura, donde estamos abriendo la cultura al mundo y haciendo las grandes obras como es la ampliación del marcar. Gracias Antonio Manresa. Vanessa Romero, le traslado la pregunta genérica. ¿En qué situación está Alicante? ¿Cómo valora este momento en el que nos encontramos? Bueno, pues continuamos potenciando ese modelo de Alicante-Ciudad Escaparate. El equipo de gobierno se ha empeñado en tener esas dos ciudades, esa brecha física y social que separa el Alicante del centro con las periferias, una desigualdad social que se ha visto agravada por la crisis de la COVID-19, con unos servicios sociales absolutamente colapsados. Nosotros hemos tenido listas de espera de hasta nueve meses por la confrontación que tienen con la Generalitat, con el gobierno del Botanic y negarse a adelantar ese pago para las trabajadoras que año tras año se van a la calle el 31 de diciembre y hacen que a principio de año vuelvan a colapsar esos servicios sociales. Tenemos una falta de rumbo en cuestiones de transición ecológica con unos niveles de reciclaje muy por debajo de lo que tendríamos que estar reciclando. El 50% nos pide Europa, estamos apenas en el 10% y un plan local de residuos que nació ya obsoleto y cuya medida estrella es poner más contenedores para intentar llegar a estos datos. Muchas gracias, Vanessa. Nacho Bellido, Compromís, en qué sitios estén, cómo estamos ahora mismo en Alicante, cuál es el balance que hacemos en este momento. Bueno, antes que nada saludar a mis compañeros y compañeras del debate, es un placer estar aquí y debatir con vosotros. Y Alicante es una ciudad maravillosa, es una ciudad mediterránea, es una ciudad abierta, es una ciudad más que dentro de un poco vamos a estar en fogueres después de la pandemia y todo lo que nos ha caído, pero que necesita modelo, necesita transformarse, necesita un buen gobierno, necesita una cosa diferente a seguramente el alcalde más triste y más gris de la historia democrática de la ciudad. Y necesita servicios públicos potentes, como nos ha demostrado la pandemia, para limpiar las calles, para no tener que hacer colas de meses y meses para tener el padrón municipal, para tener una cita en servicios sociales. Es una ciudad que necesita equilibrios, equilibrios territoriales. Hablaba una de las ciudadanas del tema de la zona sur, hablamos de la zona norte. Necesita ser menos desiguales. Desde que ha llegado la alcaldía somos una ciudad socialmente mucho más desigual. Estamos traiendo una revolución verde, como está haciendo todo el mundo, todas las ciudades. No podemos dejar de perder oportunidades. Tenemos que dejar una ciudad mejor y más adaptada a la crisis climática, a nuestras hijas y a nuestros hijos. Y necesitamos un gobierno. Un gobierno capaz de liderar, un gobierno capaz de cooperar, un gobierno capaz de escuchar. Y eso, Barcala ya ha demostrado en cuatro años, que es incapaz. Muchas gracias, Nacho. Y cerramos el círculo con Mario Ortolá, el portavoz en The Box. Adelante, Mario. Bueno, decías que cómo estaba Alicante, ¿no? Pues patos arriba. Yo he aprovechado ahora para ir a ver las obras de la Plaza Nueva, para estar largo en comerciantes, y nadie se explica nada. Nadie se explica cómo puede ser que estemos ya en temporada turística, y los hosteleros y los comerciantes, que vienen de pasarlo muy mal por la gestión nefasta e ilegal del gobierno de España, el gobierno de Generalitat, con cierres ilegales, su ayuntamiento les esté dando la espalda y tengan la ciudad patas arriba a menos de un mes de hogueras y con un verano que va a ser terrible para ellos. Terrazas vacías. Nadie se quiere sentar en una terraza al lado de una obra con el polvo y con el ruido. Y los hosteleros y los comerciantes están que se tiran de los pelos. Y luego, si uno va a otros barrios, como pueden ser de la zona norte, o barrios de Ciudad Asís, Salipar, pues barrios abandonados, barrios absolutamente abandonados, donde a determinada hora de la noche, sobre todo en invierno, que anochece antes, pues da miedo salir a la calle, sobre todo a las personas mayores. Y eso es algo que no se puede tolerar en una ciudad como Alicante. Muchas gracias, Mario Ortolá. Muchas gracias a todos por este ajuste al tiempo de esta primera exposición. Se ha hablado de servicios sociales, de proyectos, de obras, de opacidad del gobierno municipal, de reivindicaciones históricas, de los barrios. Han hablado también los vecinos de otras muchas circunstancias que nos preocupan a los alicantinos en el día a día. Y ahora vamos a centrarnos en tres temas principales, donde sí que pondremos un minuto de exposición y después habrá un tiempo para debate, para confrontar esas posturas aquí en este programa de televisión, donde nos gusta también que se arrebatan las opiniones y las exposiciones de cada uno. Así que vamos a empezar otra vez. Ahora ya empezaremos con Miguel Millán a las exposiciones y vamos a abrir el bloque de gestión municipal. Una pregunta genérica, aunque la puede derivar hacia donde quiera, sobre qué destaca de la gestión municipal del equipo de gobierno de Alicante, Miguel Millán. En positivo diría que la apuesta que han hecho por hacer descansar en la Agencia Local de Desarrollo Económico el núcleo esencial de las ayudas que se han proyectado para la pandemia, para la crisis económica y para paliar determinados problemas. Y poniendo la nota en que nosotros siempre hemos incidido en que la Agencia de Desarrollo Local, que es el instrumento más ágil que tiene el ayuntamiento para intervenir en los problemas que preocupan a los ciudadanos, como es el empleo y la estabilidad y la prosperidad de nuestras empresas, debe de gozar de un mayor apoyo y de una mayor autonomía. Pero claro, esto choca con la filosofía liberal que tiene el ayuntamiento de adelgazar la administración y entonces tenemos que la Agencia, por ejemplo, proyectó un presupuesto de 3,6 millones con una estructura de personal muy modesta y ha hecho una gestión de 18,2 millones de euros. ¿Cómo es posible que se sobreexplote de una manera tan irracional los medios? Por otra parte, la ciudad, esta es la parte más positiva que vemos nosotros porque los socialistas siempre hemos puesto la incidencia en la creación de riqueza, empleo y en la prosperidad y la estabilidad laboral de los trabajadores y de los jóvenes, especialmente en la ciudad de Alicante. Muchas gracias, Miguel. Sí, tengo que decirles que en esta exposición ya tenemos un minuto y medio, 90 segundos, un poquito más para que se puedan explayar. Bueno, vamos a continuar con Vanessa Romero, Unidas Podemos. Está en este bloque de gestión municipal. ¿Qué destaca de la gestión del equipo de gobierno? Bueno, el equipo de gobierno se está basando en una ola de privatizaciones brutal. Solo tenemos que ver el tema de los castillos. Ellos al final el patrimonio lo quieren no para que lo disfrute la ciudadanía alicantina, sino para que saquen rédito económico las grandes empresas privadas. Esas privatizaciones han llegado a tal punto que incluso se han externalizado el tema de los fondos europeos. Pagar un porcentaje de las inversiones necesarias para transformar nuestra ciudad a un gestor externo para gestionar el tema este de los fondos europeos. Aparte de la pésima gestión de las grandes contratas, este era un mandato clave en el que grandes contratas caducaban. La contrata de limpieza y gestión de residuos, la contrata de zonas verdes, la contrata de limpieza de dependencias municipales y colegios, transporte público y al final lo que se ha evidenciado es que hay una falta de control del ayuntamiento sobre las mismas. Pagadas fuera de contrato, el año anterior se pagaron más de 13 millones de euros fuera de contrato por la falta de previsión y esa renovación de las contratas. Aparte se han negado en rotundo a estudiar ni siquiera una remunicipalización, que lo que haría sería ahorrar bastante dinero a las arcas públicas, se ahorraría el IVA, el beneficio empresarial, se mejorarían las condiciones de trabajadoras y trabajadores y se podrían aumentar las inversiones. Recordar también en este punto de las grandes contratas, el tema de los alcorques vacíos, más de 2.000 alcorques vacíos que dejó la anterior empresa adjudicataria y ahora estamos viendo podas indiscriminadas que están dejando Alicante sin sombra a punto de una ola de calor. Muchas gracias, Marisa Romero, me había saltado el turno. Sin ningún problema. Después de escuchar la imagen catastrófica que quiere dar Unidas Podemos sobre Alicante, que evidentemente nada tiene que ver, evidentemente estamos haciendo cosas. Este gobierno, ayer lo comentábamos en la rueda de presa de la Junta de Gobierno local, este gobierno está haciendo cosas, no solo proyectos, ni está licitando. Es decir, Mario lo ve, que dice que está patas arriba, evidentemente es que cuando se hacen obras, da igual la fecha que sea, siempre molestarás a los vecinos, igual que cuando lo haces en tu casa. Es decir, nosotros lo que estamos haciendo desde Ciudadanos y con el Partido Popular, para eso gobernamos los dos juntos, es impulsar todos los proyectos para sacarlos adelante y mejorar, modernizar la ciudad de Alicante. Y eso es lo que estamos haciendo, como decía, a través de la Concejalía de Urbanismo, mi compañero Adrián Santos, mejorando la imagen urbana de todos los barrios, inclusive de la zona norte, donde está haciendo proyectos muy importantes y necesarios, también en la playa, donde estamos además fomentando empleo y a través de turismo con el Congreso, con los congresos y ciudad de cine o a través de cultura, al haber traído el Circo del Sol, donde se van a crear 150 puestos de trabajo para este verano, además de lo que se va a suponer del gasto de los visitantes y del propio circo estando en la ciudad de Alicante. Es decir, nosotros lo que trabajamos es para la mejora y la modernización de la ciudad de Alicante sin descanso y con, evidentemente, sin ningún apoyo, a pesar de que el señor Miguel Millena dice que ellos están para hacer consensos. Nosotros no lo vemos desde el Gobierno. Muchas gracias, Antonio Manresa. Ahora sí, repescamos otra vez el turno con Nacho Bellido. Compromiso. Pues de forma telegráfica, ¿quién es el balance de la gestión? El fracaso y la paralisi, desgraciadamente, porque eso no es positivo para la ciudad. Y me explicaré, siguen teniendo los grandes contractes que no se han regularizado, ni la neteja, ni los autobúsos. ¿Dónde están esos proyectos estrella que hablaba el equipo de gobierno? El Palau de Congresos, no lo tendremos en este mandat, y el Plan General, pues muy poc abans lo tendremos en este mandat, después de tant de temps. El bloqueo, el bloqueo a las inversiones del Botánic. Y eso no te traía para hacer colajes, para hacer centros sociales, para hacer un recurso para las personas en sellar. La respuesta del bipartito ha sido no. La respuesta de Barcala es no queremos que se invierta en nuestra ciudad. ¿Para la ley de turismo? ¿Dónde está el plan de turismo? No tenemos un plan estratégico de turismo. ¿Dónde están los planes directores de los castillos? Se han tenido que regalar a la iniciativa privada porque son incapaces de gestionar el patrimonio de la ciudad. Adaptarnos a la crisis climática. Es que eso es una obligación. No nos podemos quedar fuera de ese debate que está en el mundo mundial, de tomar acciones y ya contundentes para teñir deber de nuestra ciudad. Y los comerciantes que representan el sector más importante se aportando al PIB, en trabajo, han sido abandonados por este equipo de gobierno que no han sido ni capaces de sacar un bono de comercio que sea útil para ellos. Un gobierno que no escucha. Que no escucha a la mayor parte de la ciudadanía, a la mayor parte de las entidades, a la mayor parte de las asociaciones. Un gobierno que hablaba de 100 millones, la señora de España. Más de 100 millones es lo que tienen los bancos este gobierno municipal porque es incapaz de gestionar, es incapaz de invertir en la ciudad. El dinero de la ciudad lo tienen los bancos. No están ni en las calles, ni en los alicantinos y alicantinas. Gracias, Nacho Montesgracíes. Mario Ortolán, Vox. Sí, bueno, estaba escuchando al señor Bellido, al parecer, lo importante para la izquierda es la revolución verde. Yo creo que no. A mí, por lo menos a mí y a mi partido nos preocupan otras cosas. Decía el señor Manresa, que claro, que es que hay obras cuando se hacen cosas. Si nosotros no estamos criticando las obras. El problema es que cuando uno visita los barrios, habla con comerciantes, habla con hosteleros, que nos hemos enfrentado a meses de retraso en las obras de la esplanada. Nos hemos enfrentado a meses de retrasos salvajes en Padres Pla. La obra de la Caixa en Mateo, uno de los pulmones comerciales de la ciudad de Alicante, va camino de retrasarse. Y el tema está en que nadie del equipo de gobierno, del ayuntamiento, va allí a explicarles el porqué. Y hay que recordar que esto no es cuestión de hacer más o menos cosas. Es cuestión de que esos retrasos de esas obras afectan a comercios, afectan a bares y cafeterías y a restaurantes. Y que nadie se olvide que de esos comercios, de esos restaurantes y de esos bares, comen familias. Viven familias. Decía el señor Bellido que este ayuntamiento ha abandonado a los comerciantes. Nosotros seguimos a esperar también el bono comercio que negociamos en el presupuesto para incluir en remanentes. Pero los comerciantes y los hosteleros aún están esperando las indemnizaciones que aún les debe tanto Pedro Sánchez como Chimo Puig por el cierre ilegal dictado por el Tribunal Constitucional de Comercios y de Negocios. ¿Aún siguen esperando, señor Bellido? Muchas gracias, Mario. Vamos a terminar esta ronda con Mari Carmen de España del Partido Popular. Así que, cuando quiera. Sí, muchas gracias. Bueno, voy a intentar asumir todo lo posible porque, al contrario, evidentemente, de los partidos de izquierdas, nosotros sí que vemos una ciudad que se está transformando, que se está moviendo y que está recuperando esa ilusión y esa actividad que ha tenido parada durante estos dos años de pandemia y que se está recuperando ahora con todas las inversiones que se están haciendo desde el Gobierno municipal. Yo sí que voy a recordar de dónde venimos y a dónde vamos, porque yo creo que eso es muy importante. Venimos de una parálisis administrativa y de gestión de un tripartito de izquierdas y hemos pasado a una plena reactivación de la gestión municipal. Y eso pasando por tener que recuperar también la confianza de los propios funcionarios para sacar adelante cualquier iniciativa o cualquier proyecto. Eso hay que recordarlo y es muy importante que todos los ciudadanos sepan que este Gobierno municipal, gracias a ese trabajo y a esa gestión, ha recuperado tanto la actividad de la ciudad como la confianza de los propios funcionarios a la hora de trabajar y desarrollar los proyectos. Y bueno, evidentemente es que esta transformación urbana, la que estamos gestionando y estamos llevando adelante con la cantidad de inversión que se está haciendo, pasa por todos los barrios. Se ha hecho una inversión y se puede ver, ya claro que las obras son molestas para muchos colectivos, pero el resultado es favorable y es óptimo una vez están hechas. Y hemos pasado desde una mejora de acceso literal a todos los barrios de la ciudad, con renovación de plazas, calles, grandes parques municipales, hablan de espacios verdes, espacios verdes que se han recuperado y los que estamos apostando para este año. Muchas gracias. Mari Carmen, voy a abrir ahora unos minutos donde ya sí que podrán entrar, ya hemos hablado todos, ¿no? Sí, pues ahora por alusiones podrán entrar durante unos minutos, le decía Vanessa, levanta rápidamente la mano, así que venga. Pero muy rápido las exposiciones, incluso se pueden interrumpir. Sí, nada, solo recordar a la señora de España que hay una cosa que se llama plan de ajuste y que nos llevó a esa intervención del ayuntamiento por parte de ustedes. Y luego el abandono de la ciudad es más que evidente, sino que se lo digan a las vecinas y vecinos de Colombia, Requena o de Ciudad Asís, con unas instalaciones deportivas en absoluto, estado de abandono, que ustedes no han invertido un euro en las mismas. La pésima gestión que llevan, porque ahora mismo las inversiones son ejecutadas 3 de cada 10 euros. Y el remanente en el patrón de educación infantil más de lo mismo, 1,7 millones de euros que siguen sin tocar. Ah, no, no, es que había pedido el turno. Sí, sí, pero quiero que este sea un turno de debate. Parece que la derecha no tiene réplica. No, 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 no. No, no, es que estábamos... Están acostumbrados ustedes a ser muy disciplinados. No, 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 no. Que yo quiero un poco de todo un rato. No, no, no. Es que yo sí te quiero hablar. Si la derecha no tiene nada que decir, no te quiero hablar. Para darle ese toque de debate televisivo. Señor, señor Hortelá. Hortelá, perdón, perdón, señor Hortelá. Es que el tema de la crisis climática, es que no lo dice Compromís, es que lo dicen los científicos y científicas. Esos mismos que han sacado la vacuna que nos han salvado de la pandemia. Los mismos, la ciencia que recordemos, a la cual tenemos que agradecer, que nos ha salvado de la pandemia, de una situación tan terrible que ha vivido la humanidad, son esos mismos los que nos dicen que hay que actuar y ya llegamos tarde ante la crisis climática y que estamos en el epicentro. Y señora de España, yo cuando he dicho, vamos a ver de dónde venimos, yo me he asustado y voy a hablar. Venimos de la corrupción del Partido Popular, venimos de la crisis del Partido Popular, venimos del Partido Popular que nos dejó 150 millones de euros de deuda en esta ciudad y que ahora tiene más de 100 millones guardaditos en los bancos, porque el señor Barcala parece un tío gilito en esta ciudad. Está amasando dinero, está amasando dinero el señor Barcala. Que no se convoye como tío gilito, que sea un alcalde que realmente ayude. Su gobierno es el que no ha puesto ni un euro, ni un euro en toda la crisis energética. Cero euros ante la crisis energética. ¿Sabe lo que hizo su gobierno de izquierdas con usted en el gobierno? 100 fotos, un centenar de fotos para un plan de ciudad y unos maceteros en la avenida de la Constitución. Esa es la inversión que hizo el gobierno de izquierdas. Yo, exposiciones muy rápidas, Antonio Mangresa, Miguel Millana, Mario Ortega. Que el gobierno del Partido Popular y de Ciudadanos de Derechas haya conseguido la reactivación completa de esta ciudad. Hay dos visiones, evidentemente la visión de la izquierda es absolutamente catastrófica, de aquello que está sucediendo en la ciudad. Cuando uno va por la calle y te paran los vecinos y te dicen que es todo lo contrario, tirar para adelante y seguir haciendo el trabajo que estáis haciendo. Es decir, la felicitación es personal y además a los grupos municipales que componemos el gobierno. Es decir, hablaba, por ejemplo, ahora mismo Vanessa comentaba de que no se han renovado los céspedes de las sociedades deportivas y se está haciendo poco a poco. Evidentemente, evidentemente, perdona, no te he interrumpido, Vanessa, yo no te he interrumpido y te pediría por favor que me dejaras a mí terminar la exposición porque yo no te he interrumpido. Muy rápido, Antonio, que estamos aquí en este momento. Quiero decir, nosotros estamos haciendo inversiones tanto en deportes como en urbanismo, como en fomento de empleo, a través de turismo, en cultura, inventiendo para hacer grande la ciudad y eso es lo que está percibiendo la ciudadanía. Y quien diga lo contrario es porque evidentemente lo que va es a destruir y no a construir. Me refiero a las últimas palabras del señor Millana, que sé que es un hombre de consenso que decía que estamos para consensuar, pero no lo hacemos, no lo hacemos. Y quien se están quedando obsoletos son los tres partidos del antiguo partido. Muy rápido, Miguel y Mario, pero le recuerdo que en estos minutos es precisamente este el debate, que se pueden interrumpir y todo. Bueno, precisamente, nosotros tuvimos mucho, dedicamos esfuerzo a hacer un pacto con su partido. ¿Para qué? Para dar un impulso más potente a la reactivación económica, poner 20 millones de euros en la recuperación de los sectores productivos y del empleo en plena pandemia. Lo que no se puede hacer es hacer trampas. La gestión del Partido Popular en sus mandatos, en sus 20 años de mandato, fue catastrófica. Dejó una deuda de 150 millones que el tripartito encabezado por el PSOE tuvo que gestionar y tuvo que arreglar. Y le dejó, pues como llega el señor Barcal y dice, haciéndose el chulo en Murcia, tenemos 100 millones de euros, fíjense, hemos echado a los de izquierda y tenemos 100 millones para gastar. Pero el problema... Porque hemos quitado un plan de ajuste, claro que sí, porque hemos saneado las cuentas, claro que sí. Ya sé que a usted le gustan las peleas de gorduleros, pero a mí no, a mí no me gusta. A mí me respeta, a mí no me llame. Hay que cumplir... Un poco de respeto. Digo que hay que subir el debate, de nivel. No estar aquí. Bueno, entonces hay que tener seriedad en la gestión presupuestaria. No se pueden aprobar los presupuestos en mayo de cada año. Y luego no se gasta más que un tercio de los 30 segunditos de Mario para, por lo menos en este momento de debate. Es que después de este guirigá y echándose trapos sucios a la cara, que no le importa a nadie, pues vamos a hablar. Decía la señora de España que las obras molestan. Sí, los voy a pedir ya siempre, ya para todo el debate, que alusiones personales no hagamos. Ya es verdad, yo entiendo que tampoco ha sido... Bueno, me estoy refiriendo a sus palabras. Y ha dicho la señora de España algo de fotografía, ¿no? Si el problema es ese, el problema de las obras es ese. El problema de las obras es que cuando uno va a los barrios, lo que le dicen es no, es que ha venido el alcalde, se ha hecho la foto y se ha ido. Y aquí nadie nos ha explicado ni cuándo termina la obra, ni cuándo vamos a poder volver a tener las derrazas. Y ese es el gran problema. Por cierto, señor Manresa, ya le ha dicho la señora de España, bienvenido a la derecha. Ya noto que este espacio de debate les gusta, les encaja bien, pero lo tengo que cerrar ya, Antonio, lo tengo que cerrar ya. Y vamos a abrir otro bloque de debate también, donde abriremos después. Primero haremos exposiciones puntuales de cada uno de ustedes y después abriremos otra vez otro turno de debate. Ya veo que les ha gustado. Y a nosotros también, porque precisamente la televisión lo que precisa es de evitar ese encorsetamiento que a veces se tiene en las sesiones plenarias, donde se respetan escrupulosamente los turnos. A nosotros nos gusta un poco más este modelo de debate televisivo. Abrimos con la ordenanza de convivencia cívica. Dice el equipo de gobierno que intenta evitar esa imagen de la ciudad con tantas personas en la calle, que también quiere ayudar a esas personas que, por cualquier circunstancia, están viviendo en las calles de la ciudad de Alicante y que hay que buscar soluciones para evitar a veces también las coacciones que en ocasiones los alicantinos tenemos cuando vamos a aparcar el coche o cuando pasamos por determinadas calles de la ciudad. En fin, estas y otros argumentos seguramente serán los que pondrán encima de la mesa los representantes del equipo de gobierno a colación de esta ordenanza de convivencia cívica. Vamos a empezar con el turno de palabra. Habíamos terminado empezando con Miguel Millana, así que empezará ahora Antonio Manresa, el representante de Ciudadanos, para hablar de la ordenanza de convivencia cívica. ¿Documentos a favor o en contra? Bueno, la ordenanza de convivencia cívica no es, como se ha llegado a decir, la petición de una asociación de vecinos en concreto para regular. No, no, es una petición mayoritaria de la ciudad de Alicante y como digo, somos concejales, vamos andando y nos van parando y nos va diciendo la gente que es muy bien. Entonces, hemos hecho una ordenanza para dar cobertura, evidentemente, porque hay que hacerlo legalmente a la policía local, no para multar, porque no son mano militar y no van por la vida parando, multando, sino para regular, evidentemente, lo que estamos viendo, cómo están los parques. Uno se va al Parque Gabriel Miró o el otro día había una especie de salita montada enfrente del corte inglés. Es decir, eso no puede estar en una ciudad. Hablamos de una ciudad donde se pide limpieza, de donde se pide que vienen turistas y que sea visitable y no podemos tener esa visión. Y además se ha hecho con alegaciones que hizo este grupo municipal, el grupo Ciudadanos, para hacerla mucho más social y que no se pudiese decir que esta era una ordenanza de convivencia cívica para apartar y para quitar del medio, como se está diciendo, a la gente que tiene necesidad o que tiene algún problema psicológico y que no quiere estar. Es decir, esos indigentes que vemos por la calle. Se ha hecho una ordenanza de convivencia cívica para dar respuesta tanto a la policía local como a la ciudadanía que tiene esa demanda de tener una ciudad, digamos, en condiciones. Muchas gracias, Antonio. Vanessa Romero, Unidas Podemos-Esquerra Unida. Sí, es que lo reconocía el señor Manres ahora mismo. O sea, ahí hablaba de turismo y hablaba de cosas que no se pueden ver en la ciudad. Es que el objetivo de esta ordenanza no es combatir la pobreza ni perseguir las mafias y demás como nos quisieron vender. El objetivo es esconder la pobreza y la prostitución, no luchar para erradicarla. Es que al final estamos con una ordenanza que atenta contra los colectivos más vulnerables de nuestra ciudad, que vulnera los derechos fundamentales, que atenta de forma flagrante contra derechos básicos como la dignidad humana o el libre desarrollo de la personalidad. Y esto lo recoge el artículo 10 de la Constitución Española, ustedes que son tan constitucionalistas. Es una ordenanza que ejerce doble violencia contra las mujeres en situación de prostitución. Mujeres víctimas de prostitución forzada y de trata se reconocen como víctimas de violencia machista, pero ustedes van a perseguirlas para multarlas. ¿Por qué? Porque lo que ustedes pretenden es que salgan de las calles, y se van a ver abocadas a ejercer la prostitución en zonas escondidas, en pisos, en burdeles. ¿Y eso qué hace? Que al final haya una mayor inseguridad para ellas. Que los colectivos que trabajan con ellas para poder ayudarlas y en algún momento poderlas sacar de esa situación, no van a poder acceder a ellas. Hablaba de que la ciudadanía pide esta ordenanza, no sé con qué ciudadanía habla usted, porque los colectivos que trabajan con las personas de la calle, ya le digo que el rechazo es absoluto, y colectivos tan poco de izquierdas, o tan calificadas como poco de izquierdas, como puedan ser Caritas. Muchas gracias. Recuerdo que en estas intervenciones no hay interpelación. Eso será después. Vamos con Nacho Bellido, Compromís, Ordenanza de Convivencia Científica. Bueno, señor Manreza, yo estoy encantado que a vosotros, los ciudadanos y ciudadanas, tiren flores cuando pasan por las calles de esta ciudad. Yo les doy un consejo, que cojan esas flores, las planten, y tendremos una ciudad más verde y más amable. Miren, tenemos un problema en esta ciudad muy serio, y es que los derechos se llevan mal con las derechas en Alicante. Y esto hace que tengamos un gobierno cruel, un gobierno aporofóbico. Y no lo dice Compromís, lo dicen campañas como lo de la noche más caras, lo dicen colectivos poco sospechosos como Caritas, como las entidades que trabajan en la calle con las personas más vulnerables, con las personas de hogar, con las mujeres que son víctimas del prosenetismo, y que encima van a ser multadas por esta ordenanza. Nosotros le pedimos al equipo de gobierno, le pedimos al señor Barcala que rectifique, y si no lo haremos nosotros, lo hará Compromís con las formaciones poesistas en el 2023 cuando lleguemos al gobierno. Porque no puede ser que en esta ciudad sea más caro dormir al raso, dormir en la calle si te multan, que dormir en un hotel de lujo de la ciudad. Eso no es decente, eso es muy cruel. Porque no puede ser que la respuesta que demos ante la exclusión social, que además se ha visto agravada ante la pandemia, ante la nueva crisis, sea las multas, y sea esconder la pobreza. La pobreza no se esconde, la pobreza hay que trabajarla. Estamos hablando de unos problemas complicados. Obviamente no admiten respuestas demagógicas, pero la solución que podemos dar no pueden ser las multas y la exclusión. Muchas gracias, Nacho. Vamos con Mario Hortolá sobre la ordenanza de convivencia cívica. Sí, decirle al señor Bellido que lo que se lleva mal en la izquierda con la investigación de casos de abusos sexuales a menores tuteladas por la Generalitat que la señora otra gestiona. Eso sí que se lleva mal. Y vos con la democracia. Aparte de, sin interrupciones, señor Bellido, aparte de ríos de tinta, de medios subvencionados por la izquierda, por la propia Generalitat, esto es una burda manipulación. Y como esto se graba y los televidentes lo van a poder ver en numerosas ocasiones, yo les voy a invitar a todo el mundo que lea los siguientes artículos de las ordenanzas de convivencia cívica de Getafe, alcaldesa del PSOE, artículos 31 y siguientes, Barcelona, alcaldesa Ada Colau de Podemos, artículo 35 y siguientes, el proyecto de ordenanza de Ribó que ahora le da vergüencita a sacar, pero Ribó lo redactó para presentarlo en la comisión, artículo 31 y siguientes, y por irnos a la provincia de Rojales, alcaldesa del PSOE, alcalde del PSOE, perdón, artículo 58 y siguientes, ¿sabes qué pasa con esos artículos? Que todos dicen lo mismo que la de Alicante, porque todas se basan en un modelo de la FEMP, de la Federación Española de Municipios y Provincias, por cierto, presidido por Abel Caballero, alcalde socialista de Vigo. Entonces, ya está bien, ya se les ha caído el circo a la izquierda, es una ordenanza que pedían los alicantinos, es una ordenanza que pedía la policía local de Alicante, para evitar, entre otras cosas, que una persona que se niega a ser internada en un albergue, a dormir en un albergue, pueda dormir en la puerta de un comercio y que impida trabajar a ese comercio, porque como he dicho antes, de los comercios viven familias y hay que protegerlo. Muchas gracias, Mario. Mari Carmen de España, Partido Popular. Sí, a ver, nosotros tenemos muy claro que esta ordenanza era necesaria. Y era necesaria no solamente porque nos lo estaba pidiendo la ciudadanía, y la ciudadanía son los votos que recibe cada partido y hace que gobierne o no, respaldados por la mayoría de la ciudadanía. Se lo digo, señora Romero, por con quién hablamos o con quién no. Venimos respaldados además de hablar con todos los colectivos de esta ciudad para sacar este tipo de ordenanzas. Y estamos muy satisfechos de que haya salido adelante porque esta ordenanza es todo lo contrario a lo que se ha escuchado en esta mesa por parte de los partidos de izquierdas. Esta ordenanza va a suponer un equilibrio de convivencia entre los ciudadanos y las personas que tienen comportamientos incívicos en la ciudad. Y comportamientos incívicos me refiero a gente que orina en las casas en las calles de la ciudad que destroza fachadas de edificios emblemáticos de la ciudad que está coaccionando a los ciudadanos a la hora de aparcar y a los indigentes que vemos en las calles no se les retira y váyase usted donde quiera. Es que no confundan a la gente. Desde el ayuntamiento lo que se presta es un servicio social adicional a la regulación de la propia ordenanza que se lleva desde servicios sociales. Porque a esas personas se les pide la documentación para tenerlas dentro del sistema de servicios sociales y poder tener un perfil y ayudarlas. Así que no confundan. Y insisto, esta ordenanza era necesaria y estamos muy orgullosos de haberla sacado adelante. Y cerramos esta rueda con las primeras intervenciones sobre la ordenanza de convivencia cívica con Miguel Millana, representante del Partido Socialista. Esta ordenanza pretendidamente cívica es un error. Tiene un error esencial de planteamiento. Y es que es de apariencias. Es farisaica. Es... No llega a la raíz de los problemas. Y entonces al no llegar a la raíz de los problemas lo que pretende es ocultarlo. Y entonces una ciudad como esta que permite las colas del hambre, que no da sus centros sociales para la distribución de alimentos y, por supuesto, tiene una política nefasta de vivienda para las personas vulnerables, ¿qué se va a esperar de ello? Si cada año hay que pelear para que dote de servicios sociales con contratos que podría prorrogar perfectamente. Es que ni tiene medios ni tiene voluntad de tenerlos y ahora con esta ordenanza cívica han expandido su ideología ultraconservadora y además conivente con Vox. No soluciona problemas y es una vergüenza porque estamos saliendo y radiando una imagen nefasta de falta de integración social y de tratamiento de la exclusión social en toda España. Muchas gracias, Miguel Millana, también por habernos regalado esos segundos finales. Ahora sí, abrimos el debate. En este programa lo que queremos es transmitir juicios de valor a los espectadores, a ustedes que están en casa para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Ya sabemos que en esta mesa no todos están de acuerdo y es más, están de desacuerdo en muchos temas y especialmente en este y por eso lo que les pedimos a todos es que les trasladen sus posiciones para que ustedes se hagan una idea y hagan una reflexión y finalmente tengan su propia opinión sobre este asunto. abrimos este tiempo en el que ya saben les pido mucha agilidad en sus exposiciones y tres apuntes decía Vanessa Romero que esta ordenanza de convivencia civil atentaba contra los derechos fundamentales del Tribunal Superior de Justicia ha dicho que no es así. Segundo, voy a leer dos artículos que son importantes intervenciones de carácter social dirigidas a personas que ejercen la mendicidad hay cuatro puntos pero voy a leer el primero el ayuntamiento en el ámbito de sus competencias y en el marco de los planes y programas vigentes coordinará las actuaciones de atención social dirigidas a las personas que se encuentren ejerciendo la mendicidad en el municipio intervenciones social de carácter a personas sin hogar el ayuntamiento en el ámbito de sus competencias y en el marco de los planes y programas vigentes coordinará las actuaciones de atención social dirigidas a esas personas y por último con el tema de la prostitución porque ha salido hoy la noticia y creo que es conveniente que todo el mundo lo sepa perdón Oltra Mónica Oltra rechaza multar a puteros y abre otro frente con Simo Puig nosotros al putero lo sancionamos con 1500 euros y a las mujeres prostituidas perdóneme a las mujeres prostituidas medidas de carácter social dirigidas a personas en situación de prostitución en el ayuntamiento en el ámbito de sus competencias y en el marco de los planes y programas es decir la parte social está puesta en la ordenanza señora Romero señora Romero cuántas multas se han puesto por parte del ayuntamiento hemos pedido muchas veces señor Romero usted está haciendo demagogia usted está firmando que sea multado y no es cierto con unos servicios sociales colapsados con un miedo a ser multados que salida le quedan a las personas que viven en la calle en nuestra ciudad es mentira la policía municipal va acompañada de una pareja de asistencia social para decirle cuáles son las medidas que le tienen el equipo de gobierno nos tendrá que decir una cosa lo que no puede ser es hacer una ordenanza un segundo hacer una ordenanza con la crueldad que tiene esta ordenanza y después decir y después decir un segundo un segundo un segundo un segundo lo que no puede ser es que estén diciendo ustedes que por un lado es necesaria esta ordenanza que criminaliza y que es cruel con las personas más vulnerables y después decir que es que no la van a aplicar entonces eso sí que es de una crueldad infame entonces usted que está haciendo política de escaparate para contentar a la extrema derecha a la extrema derecha todo esto es postureo para contentar a la extrema derecha entonces esto es un tema demasiado señor estamos hablando de personas estamos hablando de personas con muchos problemas estamos hablando de personas que hay que tratar adicciones estamos hablando de personas que tienen problemas en algunos casos de salud mental estamos hablando de personas que viven en procesos de despersonalidad y a las cuales podemos hacer muchas cosas con ellas lo que no podemos hacer es multarlos y desviarlos de esa situación hay que hacer algo más retomamos las exposiciones rápidas Mario por favor un apunte el primero es que Mónica otra hora ha recogido cable porque a lo mejor ese tema tiene algún tipo de conflicto de intereses en su futuro paseillo judicial y segundo si la izquierda es normal la izquierda es normal que rabie contra esta ordenanza de convivencia cívica ¿por qué? muy sencillo porque para el modelo de ciudad que quiere la izquierda todo el mundo debería poder orinar en la calle la puerta de tu casa de tu comercio se podría ejercer la prostitución a 200 metros de un colegio y todo el mundo podría acampar donde le diera la gana a tocar la flauta ese es el modelo que quiere la izquierda pues ese es el modelo que la mayoría del pleno es el discurso que ahora ha cumplido el partido popular el de este señor el de este señor es el modelo la ordenanza la tiene usted qué lástima qué lástima de partido popular qué lástima hay un principio hay un principio hay un principio publicitario que es negar la realidad y decir todo lo contrario porque al final colará dejadme que escuche un momentito a Miguel que lo veo muy callado muy rápido por favor los debates vivos son una cosa y el follón es otra toda la razón a veces es fina pero yo lo que digo es que sin medios por mucho que usted que me coste que ha tenido buena voluntad en enmendar y reorientar este resultado final que no es satisfactorio pero sin medios es imposible ustedes dicen no cuántas platas de acogida hay pero ese es otro debate no no es que va ligado ese es otro debate va ligado a lo mismo que podemos mantener pero aquí se está diciendo que esta es una ordenanza discúlpame Miguel que esta es una ordenanza autoritaria y no es así y no es así porque lo ponen las alegaciones la tienen ellos en sus ciudades la tienen ellos es una ordenanza que luego las buenas intenciones no se pueden resolver porque no hay medios su problema es que lo ha probado Vox ese es el problema si lo hubiera probado con promi no hubiera problema el problema es que en Alicante lo ha probado Vox con el equipo de gobierno lo que realmente importante de esta ordenanza es que se ha sacado adelante que los ciudadanos van a estar más tranquilos y van a convivir más tranquilos en nuestra ciudad sin criminalidad sin criminalizar absolutamente nada sino con ayuda a aquellos que lo necesitan y pudiendo convivir en espacios públicos con total normalidad y seguridad eso es lo que consiste esta ordenanza lo pinten como lo pinten los ciudadanos que entran en la calle que para estar por aquí los van a tener que abandonar la ciudad eso es el resumen de esta ordenanza y señor Bellido si a usted lo que le molesta es que el Partido Popular esté de acuerdo con lo que acaba de argumentar Vox usted ha puesto encima de la mesa lo que le importan a usted las personas hablando de esta ordenanza lo que le molesta es eso lo que le molesta es el consenso y el equilibrio y el llevar acuerdo es que no sea capaz de dar a consenso como los derechos de las mujeres como la violencia de género en los cuales usted y yo estábamos de acuerdo y ahora el problema es que usted está de acuerdo con la extrema derecha exactamente ese es el problema porque hay temas que usted y yo tenemos que estar de acuerdo tenemos que tener consenso tenemos que poder pactar y ahora ustedes prefieren pactar con la extrema derecha y yo quiero que usted tenga un tema que a derechos humanos nos pacte con nosotros porque ahí tiene que estar el consenso a ver voy a cerrar ya el debate cierro el debate Antonio voy a cerrar el debate ya solamente le voy a dar le había dicho 15 segundos a Vanessa así que les dejo para terminar y ya está se llenan la boca diciendo que esta ordenanza es igual que otras que es la base de la fe solo recoge la parte punitiva únicamente la parte punitiva lean el resto de ordenanzas lean las completas le he dicho los artículos muchas gracias a todos ya sé que este tema nos había dado para un debate completo no teníamos que haber buscado un otro día es verdad que en el momento en el que nos encontramos queríamos hablar de tres grandes bloques por lo menos seguro que hay muchos más pero tres grandes bloques y espero poder seguir hablando de este tema mucho más tenemos más programa pero no se vayan vamos a hacer una pequeña pausa volvemos enseguida no se muevan ¡Gracias! Mineralización muy débil agua para vivir muy fuerte Ya espero que hayan tenido ese tiempo para beber un poquito de agua y estar pendientes de este debate que está con absoluta intensidad espero que estén disfrutando de él y que también estén sacando algunas consecuencias algunas conclusiones quería decir de los asuntos que estamos tratando en este programa vamos a abordar otro de los bloques el último ya y nos referimos a economía empleo modelo económico de la ciudad propuestas de futuro turismo tecnología o estas cosas que seguramente se van a poner encima de la mesa y así que vamos a entrar con las exposiciones de cada uno de los grupos políticos ahora va a comenzar Vanessa Romero de Unidas Podemos adelante Vanessa las cifras de desempleo es verdad que están descendiendo pero no solo en Alicante sino en todo el estado español el empleo se está estabilizando y esto es gracias a la reforma laboral impulsada desde el ministerio de Yolanda Díaz en Alicante esto es muy importante porque estamos hablando de una ciudad en la que está dedicada prácticamente al completo al turismo que al final es un sector muy estacional bastante precario y gracias a esta reforma se busca dignificar las condiciones laborales del mismo pero Alicante lo que necesita también es diversificar potenciar industrias creativas Alicante tiene una una ebullición cultural bastante importante se pudo ver hace poco por ejemplo en el Alacán Desperta en esa muestra de cultura alicantina es necesario potenciar la industria verde la fabricación en cuestiones pues eso verdes como pasa ahora que va a venir Volkswagen a Sagunto a la Generalitat Valenciana para la fabricación de baterías luego la necesidad o sea desde si contraponemos el modelo por ejemplo que nosotras traemos el de centros de interpretación ambiental donde ustedes proponen poner restaurantes el de divulgación histórica y valor de los castillos donde ustedes ven eventos para turistas y mini parques temáticos el cuidar el patrimonio abriendo espacios culturales donde ustedes ven hoteles para explotarlo pues al final nosotras desde Unidas Podemos lo que creemos es en un Alicante verde una ciudad moderna europea en la que la calidad de vida la sostenibilidad y los derechos sean el eje fundamental de las políticas municipales muchas gracias Vanessa Nacho Bellido compromiso adelante como en otras como en otras cosas en esta ciudad necesitamos diversificar necesitamos equilibrios equilibrios porque vemos siempre cuando llegan las crisis nuestra ciudad desgraciadamente padece más que otras ciudades porque nuestro modelo económico no es robusto no es fuerte necesitamos apostar por ampliar el suelo industrial de calidad necesitamos poner al día al siglo XXI nuestros polígonos industriales y desgraciadamente nos está acompañando la apuesta ineditat en ese sentido tenemos que poner en marcha la oportunidad de la innovación hay que estar codo a codo con la edad valenciana para hacer de nuestra ciudad un foco de la innovación de la economía digital de la inteligencia artificial y que no nos gane siempre en Málaga todas las batallas como nos está ganando la vivienda la vivienda es un problema en esta ciudad pero también puede ser una oportunidad hay que apostar de una forma decidida por incentivar las políticas de rehabilitación de vivienda porque necesitamos rehabilitarlas hacerlas más eficientes energéticamente el comercio de proximidad tenemos que tener una actitud hacia ellos mucho más ayudándoles dándoles realmente ayudas poniendo en marcha el bono comercio y no dejándolos un poquito siempre como el patito feo de los presupuestos la cultura y el patrimonio tienen que ser un activo en esta ciudad además necesitamos determinadas reivindicaciones de ciudad que el gobierno municipal no se sitúe al margen la agenda del tren de esta ciudad todo el tema del parque central el tema del parque de la mar reivindicar infraestructuras como la conexión con el aeropuerto y hacerlo realmente por la variante de torrellano que es la que nos interesa esta ciudad en definitiva necesitamos un gobierno que realmente sepa que hay que trabajar contra el paro juvenil y que hay que fortalecer nuestro modelo económico para hacerlo más equilibrado y más diversificado aunque las políticas de empleo no son competencia estrictamente municipal pero si es verdad que desde el ayuntamiento de Alicante se pueden hacer muchas cosas para incentivar el empleo y para crear un modelo económico en la ciudad Mario Ortola Vox adelante si pues nuestro modelo nada tiene que ver es evidente con el centro de interpretación ambiental que se propone desde Podemos que todavía yo personalmente no sé de qué van y sobre todo lo que más me interesa cuánto costaría a los alicantinos si ellos gobernarsen aunque creo que no van a volver a gobernar nunca Alicante nosotros lo hemos demostrado en los plenos cuál es nuestro modelo económico y el primer paso es que nosotros pensamos que la mejor política social es un empleo digno con un salario digno y para traer empleo y salarios dignos lo primero que hay que hacer es reducir impuestos decía la señora Romero de Yolanda Díaz si es que somos de las grandes economías de la Unión Europea a la cola lo que pasa es que ellos lo celebran lo celebran todo y esta es otra cosa más el paro es otra cosa más mire nosotros fuimos el único grupo que en el pleno votó en contra de reactivar la plusvalía después de que el tribunal constitucional dijera que era ilegal el partido popular en el congreso de los diputados en enero estaba celebrando y diciendo que no se no se establece ese decreto para validarla y lo primero que han hecho ha sido traer al ayuntamiento de Alicante y aprobarla junto con toda la izquierda y Ciudadanos nosotros votamos en contra porque no queremos que los alicantinos sufran impuestos injustos como estos o como también fue rechazada por todos los grupos incluido el equipo de gobierno nuestra reducción del impuesto de circulación porque bastante tienen los alicantinos con pagar dos euros de gasolina por litro como para que encima tengan que ser sangrados e impuestos por usar su coche y luego hablaremos de las restricciones de vehículos que quiere impulsar el equipo de gobierno muchas gracias Mario Mari Carmen de España Partido Popular Sí, bueno nosotros entendemos que uno de los puntos importantes y que vamos a seguir manteniendo y trabajando es la rebaja fiscal que llevamos de manera constante desde el equipo de gobierno porque entendemos que el dinero donde mejor está es en el bolsillo de los alicantinos porque eso es lo que va a generar el consumo y el desarrollo económico además por cuarto año consecutivo vamos a mantener el IBI en ese porcentaje en el que se ha consolidado pero además también vamos a mantener esas bonificaciones en el ICIO en el IAE y en el impuesto de vehículos que eso es lo que va a favorecer el empleo la sostenibilidad la captación de empresas a nuestra ciudad y todo eso para atender las necesidades de los ciudadanos ya nos ha dicho en varias ocasiones en este debate hemos saneado las cuentas hemos liquidado el plan de ajuste tenemos un superávit de 49 millones después de dejar a cero la deuda y cumplir con todos los proveedores del ayuntamiento también vamos a trabajar en crear nuevos sectores productivos en la ciudad y lo estamos haciendo con grandes estrategias de ciudad que se están llevando desde la agencia de desarrollo local desde otras áreas como puede ser la estrategia Alicante Futura para atraer empresas de base innovadora a nuestra ciudad en coordinación con otras administraciones y el plan es marcibido en nuestra ciudad y todos los planes que puedo sumar y sumar y que no nos da tiempo a dar en este debate y luego pues trabajar esos retos de Alicante en esa transformación en traer nuevos sectores productivos en el inicio que se ha hecho la redacción del plan general de ordenación urbana que no se había tocado por ningún gobierno ni de izquierdas ni de otro color porque estuvieron por aquí eso lo está haciendo este gobierno Gracias Maricarmen de España ya sé que en esta en esta parcela en particular en este bloque en particular tiene mucho que decir porque además es concejal de la Agencia de Desarrollo Local de Alicante Miguel Millán Partido Socialista Bueno aquí hay que luchar contra una concepción de lo que es el papel del ayuntamiento en la economía local que son reacios a intervenir son reacios a poner medios está diciendo la señora de España que van a hacer muchas cosas pero lo único que tienen es el dinero en los bancos sin utilizar bueno la rebaja fiscal es una cosa que está que usted debería escuchar al presidente de la Confederación Empresarial Valenciana cuando decía que hacían falta ayudas públicas para recuperar la actividad económica usted dígale a un autónomo que ingresaba dos o tres mil euros en la pandemia y que dejó de ingresarlo radicalmente que su solución es que le quite la cuota de autónomos que son trescientos euros menuda solución ustedes se embarcan en un acientifismo y una no ver la realidad porque están cegados por su ideología ultraliberal vacía porque esta ciudad necesita medios los sectores productivos necesitan medios los jóvenes necesitan apoyo al emprendimiento todo esto es lo que hemos venido haciendo en propuestas que ustedes han desoído que en el año anterior propusimos 20 millones y este año hemos vuelto a proponer otra cifra similar para apoyar a los emprendedores jóvenes porque tenemos el parque científico el distrito digital y Alicante Futura es un futurible como su nombre indica y de momento no es nada pero quizá lo sea y ojalá muchas gracias Miguel y cerramos el ciclo con Antonio Manresa ciudadanos la exposición de Vanessa Romero le iba a preguntar y quien trabaja en Alicante después de su exposición lo que ha hecho de todo verde y todo que tenga que ver con el turismo cultural pero quien trabaja y quien produce que creo que eso es la parte importante del meollo de lo que estamos aquí hablando en la ciudad de Alicante hablaba de la señora Yolanda Díaz que es decir que ahora va a hacer un partido nuevo que se llama Suma no sé si estarán o no estarán pero me voy a referir a las inversiones del Estado en Alicante los últimos somos los últimos en inversiones y de la Generalitat estamos exactamente igual somos los últimos muchas palabras bonitas como vimos en la legislatura pasada que yo soy sé muy bien y conozco muy bien la ciudad de Alicante que decía el presidente Chimo Puig pero aquí somos los últimos en recibir y ya no les quiero decir a nivel cultural el reparto que se hace de las subvenciones es decir el 75% se queda en Valencia el 15% se queda en Castellón y aquí nos llegan las migajas a la provincia de Alicante ya no quiero hablar de la ciudad nosotros lo que hacemos evidentemente ante el olvido de tanto el Estado como de la Generalitat es invertir en la ciudad invertir los ahorros que tenemos y ahora vamos a aprobar una modificación de remanentes para justamente apoyar los proyectos y vamos a pedir un préstamo para que no se paralice el 31 de diciembre lo que hacemos es trabajar por la ciudad eso es lo que no hace ni el Estado ni la Generalitat con la ciudad muchas gracias abrimos rápidamente ese turno de debate todo el mundo levanta la mano me ha dicho Mario pero les pido mucha rapidez si muy rápido ha comentado una señora de España literalmente que el dinero donde mejor está es en el bolso de los ciudadanos estoy de acuerdo entonces por eso no entiendo por qué en contra de lo que dice su partido en el Congreso de los Diputados ustedes han reactivado la plusvalía y tampoco entiendo por qué rechazaron la propuesta de Vox de reducir al mínimo legal el impuesto de circulación lo que le pido al Partido Popular y por extensión a Ciudadanos es que sean consecuentes si son liberales bienvenidos al liberalismo pero sean consecuentes y reduzcan impuestos de verdad y saben que han podido contar con Vox en todas y cada una de las propuestas de rebaja de impuestos que han impulsado pero vaya nada más 100 millones de euros de ahorro 100 millones de euros de ahorro y no han bajado los impuestos de la plusvalía es el que le conteste la pregunta que ha hecho sí pero la plusvalía la siguen pagando los alicantinos la siguen pagando los alicantinos yo le recuerdo que esta ciudad es la segunda vez que va a ser premiada por ser la ciudad más liberal económicamente hablando yo creo que ahí está el resumen de todo lo que usted yo sé que a usted le interesa lo suyo pero aquí hay que hablar de la globalidad me interesa que los ciudadanos paguen lo menos posible por eso se sigue manteniendo el punto por ciento de bonificación del IVA estamos hablando de empleo de economía del IVA etcétera hablamos de bajadas de impuestos las familias monoparentales para que paguen menos IVA como ha propuesto Compromís obviamente los impuestos tienen que ser es una cosa muy sencilla los que más tienen tienen que pagar más tienen que aportar más y los que menos tienen les tenemos que ayudar es tan sencillo como eso y cuando hablemos de impuestos no hagamos debates tramposos cada vez que digamos que vamos a bajar impuestos digamos que calle no vamos a baldear o que calle no vamos a barrer o que servicio público o que servicio público no vamos a dar si me permite no no estamos en un debate si me permite si me permite que cuando ustedes gobernaron después usted la señora de España la señora de España ha dicho la señora de España ha dicho que el dinero está en los bolsillos de los alicantinos y alicantinas no es verdad está en los bancos está en los bancos los tienen los bancos más de 100 millones de los alicantinos y alicantinas lo que verdaderamente le molesta es que este equipo de gobierno esté transformando eso es la que usted le molesta no es verdad usted me dio en mano incluso demasiada mano acabó en un juzgado incluso demasiada mano me dieron en un plan general en esta ciudad yo no llevaría eso a esos puntos porque usted no le da yo creo que tenía cuestiones donde sí que es verdad que deberíamos ser capaces de llegar a pactos de acuerdos a pactos de acuerdos porque se va a embargar plan de empleo juvenil tenemos que dar esperanza a los jóvenes para que puedan emanciparse hacer su vida y eso pasa por garantizarles acceso a una vivienda y porque tengan un trabajo pero un trabajo digno para no repetir hilando con el señor Bellido el tema de la vivienda el acceso a la vivienda a jóvenes es que al final las políticas de juventud que hacen son políticas de juventud basadas en jóvenes que no se emancipan porque lo que necesitan es acceso al empleo acceso a la vivienda bien construido en una casa desde el centro de la Generalitat la que está construyendo vivienda joven ni una casa de la Generalitat dígaselo a la Generalitat por favor ni una vivienda es que es verdad pero que este ayuntamiento ha creado más vivienda joven que la Generalitat de la Generalitat que está hablando no hay que paralizar lo de Miguel Hernández ni una ni una vivienda construida por la Generalitat el tema de la rebaja fiscal de la que hablan rebaja fiscal lineal 5% de libis para rebajar más a grandes tenedores para rebajar más a quienes más tienen para crear empleo nosotros creemos un arrebajo fiscal pero ideal el arrebajo fiscal los comercios tienen para que terminen pagando más quienes más tienen para poder sostener la economía y hablan del liberalismo como algo positivo aquí no se lo dejó de hablar de las empresas porque al pequeño comercio no al pequeño comercio lo sangran el bono comercio lo sangran ustedes no el bono comercio es una de cirozo nosotros proponemos y las indemnizaciones por el cierre ilegal señora Rosario a modificar las bases es imposible exceder a ese bono comercio nosotros siempre hemos apoyado la bajada de impuestos nosotros siempre hemos apoyado y apoyaremos bajadas de impuestos mentira así lo hicimos en la legislatura la eliminación de la pluparia la rechazaron y el impuesto de la tripulación también mientras el señor Manresa me quiere dejar terminar es que si no me deja terminar mentiras no, no mentiras ninguna la primera rebaja que se hizo la primera rebaja que se hizo del IBE se hizo en la legislatura pasada y se hizo a través de ciudadanos que presentó propuestas y alegaciones al respecto y han rechazado han aprobado la pluralidad nosotros seguimos estando de acuerdo con las rebajas de impuestos comentaba el partido socialista que con 200 euros que podía hacer un ciudadano bueno pues con 200 euros un ciudadano puede ir como decían a comer a un restaurante esos son puestos de trabajo y eso es crear riqueza y pagar impuestos para la ley imagínese con 4.000 de la pluparia lo que se trata es de imagínese con 4.000 de la pluparia lo que pueda hacer que los ciudadanos paguen menos y puedan tener más dinero en su bolsillo sobre todo saliendo de la pandemia como estamos saliendo en este momento que el otro día el otro día en ese informativo que los medios es una cosa informal los decía que estaba en contra de la bajada de impuestos no estaba en contra de la bajada del IBI porque un señor que ahorre 10 euros o 100 euros o 200 euros ¿qué movimiento económico genera eso? es una miseria absoluta en cambio 15 millones y medio para actuar desde el ayuntamiento para equilibrar la ciudad evidentemente tiene un efecto y no voy a entrar en otras ridiculeces que ha hecho el presidente de la diputación en esa línea es decir la gente lo que necesita es apoyo los jóvenes necesitan apoyo para emprender el año pasado en estos presupuestos les propusimos 10 millones para crear 200 empresas de personas jóvenes con 50.000 euros a fondo perdido o invertidos en impulsarlas y no han hecho ni puñetero caso superamos ese importe con todos los programas que llevamos desde la agencia tanto los que salgan como los nuevos que se han incorporado pero como que sea rigurosa mire usted las partidas mire usted los programas que se hacen mire todo lo que se hace para empleo juvenil 800.000 euros solamente 800.000 euros solamente para fomentar la formación para el empleo juvenil 800.000 euros de una línea que por cierto el año pasado tuvo la incorporación en el empleo del 80% es que ustedes no saben de lo que están hablando porque no les interesa no les interesa invertimos muchísimo más que eso voy a cerrar este debate y para que no proteste Miguel le doy los 15 últimos segundos pero 15 pues eso decir que nosotros sí que hemos hecho propuestas para crear empleo y dinamismo económico y se ha negado este equipo municipal y el año pasado que creó cuando hicimos el pacto con ciudadanos creó un fondo de un millón de euros precisamente para ayudar al emprendimiento y lo anuló a mitad de año Gracias yo sé que este debate también da para mucho pero hemos llegado al final del programa y ahora solamente nos quedan unas exposiciones finales de cada uno de los grupos ya se pueden dirigir a cámara también para decirles a los alicantinos que nos estén viendo pues aquello que esa conclusión final que podemos sacar de este debate o esa despedida o esas propuestas del futuro estas cosas que tengan guardadas en la recámara que ya sé que son muchas y que nos darían para un programa entero otra vez así que vamos a empezar por Compromís según el orden que íbamos haciendo de manera aleatoria Nacho Bellido Compromís cuando quieras un minuto Pues nosotros lo que le despedimos a la ciudadanía es que no nos podemos conformar que no nos podemos resignar a una ciudad que vive en la parálisis una ciudad que vemos que no se transforma vamos a otras ciudades y decimos qué transformación ha pegado esta ciudad el otro día me lo comentaba una persona sobre Cartagena que es un ejemplo que tenemos cercano y Alacant vemos como como sigue sigue paralizando las cosas porque no tenemos un gobierno y un alcalde con una visión de futuro con un horizonte y yo apelo a la esperanza yo apelo después de estos años tan duros a no conformarse yo apelo a que podemos ser una ciudad mejor una ciudad menor desigual donde todos los ciudadanos y ciudadanas sean de primera donde no si vives en un barrio si vives en otro barrio te toquen unas inversiones o te toque o te toque abandono una ciudad que se tiña de verde porque ya no es optativo tenemos que afrontar la crisis climática y que lo tenemos que hacer transformando nuestra forma de movernos por la ciudad tenemos que tener un horizonte de que vamos a vivir en los próximos años tenemos que dejar una ciudad mejor a nuestros hijos y hijas y para eso necesitamos un gobierno que lidere que sepa escuchar que sepa capaz de cooperar y que no deje el dinero en los bancos y lo ponga encima de la ciudad muchas gracias Nacho Mario Ortolá Vox si pues en primer lugar dar la gracia a todos los televidentes que han aguantado todo el debate y han podido escuchar todos ustedes cuáles son las posturas de cada grupo tenemos a una izquierda que exigen ayudar a comerciantes y hosteleros cuando son ellos los que han hundido a comerciantes y hosteleros con dos estados de alarma ilegales aún estamos esperando desde el gobierno de Sánchez y el gobierno de Puig las indemnizaciones como marca el derecho por cierres por actuaciones ilegales pero tendrán que seguir esperando tanto comerciantes como hosteleros y un equipo de gobierno que afirma estar de acuerdo con la postura de Vox de que el dinero donde mejor está es en el bolso y los ciudadanos pero que luego a la hora de la verdad cuando tienen 100 millones de euros de ahorro y se pueden bajar impuestos pues salvan la plusvalía después de ser declarada ilegal por el tribunal constitucional y se niegan a la rebaja fiscal del impuesto de circulación que afecta a todos los alicantinos que tenemos un vehículo esa es la realidad y que no se la tergiverse Muchas gracias Mario Mari Carmen de España Partido Popular adelante Sí, bueno pues nosotros defendemos desde el Partido Popular una alicante alegre una alicante que se va recuperando con optimismo con un trabajo de transformación urbana y de ciudad que se está palpando ya en nuestras calles con la rebaja de impuestos que va lo que va a suponer ese dinero extra para los alicantinos para poder consumir y reactivar económicamente la ciudad con esos proyectos de transformación en nuevos sectores productivos que va a favorecer el empleo juvenil y los parados que se han venido derivando de estos años de pandemia con esa generación de oportunidad y cuidando también nuestros sectores tradicionales y de servicios yo creo que desde el Partido Popular queremos y estamos viendo ya esa ciudad alegre transformadora moderna con esa agenda urbana 2030 que trabaja esos espacios singulares en todos los barrios y en todos los puntos de la ciudad y que lo palpamos a día de hoy y que eso es lo que va a suponer ese cambio a nivel económico y esa evolución en todos los sectores para que los ciudadanos tengan más empleabilidad más calidad de vida y mejor trato con la convivencia ciudadana en nuestro entorno Muchas gracias María Carmen Miguel Millana Partido Socialista Bueno pues yo a ustedes les quiero dar la intención del Partido Socialista hacer llegar la intención de que esta ciudad puede cambiar a mucho mejor lo único que hace falta es un gobierno que sea sensible no la desidia y el descuido que ha practicado el alcalde teniendo medios y no utilizarlos para resolver los problemas de la crisis de las empresas de la crisis de la empleabilidad del impulso para los jóvenes que son el futuro de la ciudad de la integración del distrito digital en nuevas formas de emprender de crear valor que es la única manera con productividad de subir los salarios y hacer que esta ciudad sea más rica y próspera y por lo tanto haya paz social bienestar y alejar el riesgo de exclusión social para nuestros conciudadanos esto es muy importante y hace falta tener voluntad y usar los recursos públicos no como ha hecho el partido popular en este pango muchas gracias Miguel Antonio Manresa ciudadanos bueno desde el grupo municipal ciudadanos lo que vamos a hacer es seguir apostando por la activación de la ciudad de Alicante queremos una ciudad activa queremos además una ciudad que diversifique su producto es decir nosotros tenemos sol y playa somos receptores de visitantes pero también tenemos un sector cultural tremendamente productivo que debe de crecer y creo que esa es la diversificación que debe hacer con el patrimonio cultural con todo aquello que hace espectáculos y todos los profesionales que trabajan y que están en el sector en eso es lo que estamos abriendo las puertas como hemos hecho llevando a Málaga al Tizen de Málaga exposiciones que tenemos en nuestro MACA eso es lo que queremos y eso es lo que vamos a seguir apostando diversificar a través de turismo diversificar a través de cultura cambiar la imagen urbana a través de urbanismo y mejorar el turismo deportivo como lo está haciendo nuestro compañero José Luis Berequer Muchas gracias Antonio y el azar ha hecho que Unidas Podemos cierre este debate Vanessa Romero adelante Unidas Podemos creemos en una Alicante cuidadora una ciudad que cuida sus habitantes sus calles sus barrios su comercio su tejida social su identidad por encima de todo cuidar es generar oportunidades también para las personas más jóvenes cuidar es acercar los servicios a las personas y conseguir tener dotaciones a 10 minutos caminando de nuestras casas cuidar es ser valientes también es defender los intereses de la gente frente a los intereses de las grandes empresas y multinacionales que ejercen el poder desde fuera de las instituciones tenemos todos los ingredientes para que Alicante sea sinónimo de calidad de vida de alegría de salud de bienestar de derechos y de futuro muchas gracias Vanessa decía el azar aleatorio que hemos ido llevando en estos turnos ha hecho que cerrarse Vanessa Romero muchas gracias a los representantes de los partidos políticos Partido Popular Benicard Mende España Antonio Manresa de Ciudadanos Mario Tola de Vox muchas gracias también a Nacho Bellido Compromís Miguel Millana del Partido Socialista y Vanessa Romero de Unidas Podemos Esquerra Unida gracias por haber venido a este debate creo que ha sido enriquecedor me da la sensación que a ustedes también les tiene que haber gustado y han vibrado con este debate que hemos querido poner también en formato televisivo para que hubiese también pues cierto ritmo en este programa en el próximo programa hablaremos bueno a lo mejor también de la Plaza de Luceros y de las mascletas y estas cosas y de otros muchos temas que hay pendientes encima de la mesa gracias por su atención y hasta el próximo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!